El cuerpo humano necesita el consumo de ciertos nutrientes esenciales, significando así que éste no puede producirlos, destacando como uno de los más importantes el omega 3, una grasa clave para nuestra salud y que actualmente se está disminuyendo su consumo. Por este motivo, hoy descubriremos cuáles son los síntomas de no consumir suficiente omega 3, por otro lado, cuál es la cantidad necesaria diaria e incluso cuáles son las mejores fuentes de este nutriente. Así que sin más dilación, empezamos. Obviamente, cuando hablamos de un nutriente esencial, implica que éste aporta un sinfín de procesos fisiológicos a nuestro organismo. Y si no consumimos las cantidades necesarias, nuestro cuerpo pagará las consecuencias, afectando así, por ejemplo, a nuestra piel. Los ácidos grasos omega 3 contribuyen en la absorción cutánea de ciertos nutrientes, a la vez que expulsan los productos nocivos de nuestro cuerpo, dando como resultado una piel más resplandeciente y de mucho mejor aspecto. También puede afectar a tu cuero cabelludo, ya que la falta de omega 3 puede provocar que tu cabello esté más débil o sin vida, e incluso que seas más propenso a su caída. Las uñas blandas, las que se deshacen por capas o simplemente las uñas frágiles, pueden ser indicadores de que nos falta algún nutriente en nuestro cuerpo, y en este caso la falta de omega 3 podría ser uno de dichos factores. Su consumo puede prevenir el proceso de inflamación, que da lugar al inicio del proceso que destruye los tejidos y las articulaciones, haciendo referencia a posibles dolores articulares. Además, un estudio de la Universidad de Oxford pudo demostrar que todas aquellas personas que mantenían los niveles adecuados en omega 3 disfrutaban de un mejor sueño por las noches. Donde un estudio llevado a cabo en el Hospital Valdebron de la Universidad Autónoma de Barcelona comprobó que el consumo de ácidos grasos omega 3 aumenta los niveles de energía. Y todo esto también se relaciona con el hecho de que la falta de omega 3 puede generar problemas de concentración. Pero todo esto, ¿por qué ocurre? ¿Qué son los ácidos omega 3 y qué hacen en nuestro cuerpo? Los ácidos grasos omega 3 son componentes importantes de las membranas que rodean cada célula en el organismo. Las concentraciones de DHA son especialmente altas en la retina, el cerebro y los espermatozoides. Los omega 3 también proporcionan calorías a nuestro organismo para producir así energía. Y además tienen muchas funciones en el corazón, en los vasos sanguíneos, los pulmones, el sistema inmunitario y el sistema endocrino. Los tres principales ácidos grasos omega 3 son el ALA, el EPA y el DHA. El ALA se encuentra principalmente en aceites vegetales como el aceite de linza, de soja y de canola. Los DHA y EPA se encuentran en el pescado y otros mariscos. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué proporciona exactamente el consumo de omega 3 para nuestra salud? Muchos estudios demuestran que comer pescado graso y otros tipos de marisco como parte de un patrón de alimentación saludable ayuda a mantener nuestro corazón saludable y lo protege de algunos problemas cardíacos. Por ejemplo, consumir DHA y EPA en los alimentos o con la suplementación parece ser que este acto reduce la concentración de los triglicéridos ayudando así en la reducción de contraer cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Algunas investigaciones, aunque no todas, demuestran que las personas que consumen más omega 3 de los alimentos como en este caso el pescado, podrían correr un menor riesgo de presentar las enfermedades de Alzheimer, demencia y otros problemas de las funciones cognitivas. Otros estudios sugieren que las personas que obtienen mayores cantidades de omega 3 de los alimentos podrían correr un menor riesgo de presentar DMS. Sin embargo, cuando una persona tiene ya la DMS, tomar o no tomar suplementación de omega 3 no frenaría esa pérdida de visión. Los investigadores están estudiando si tomar suplementos dietéticos de omega 3 podría ayudar a disminuir algunos de los síntomas de la hiperactividad, las alergias infantiles, la fibrosis quística, la enfermedad del ojo seco, la prevención del cáncer e incluso la artritis reumatoide. Sin embargo, parece ser que los estudios aún no pueden corroborar al 100% que de verdad el consumo de omega 3 pueda ayudar en dichas enfermedades. Y ahora, lo más interesante será conocer cuáles son dichos alimentos que nos pueden ayudar a obtener las dosis necesarias de omega 3. En este caso, los alimentos que contienen omega 3 son especialmente los pescados grasos, como el salmón, la caballa, el atún, los arenques y las sardinas. Por otro lado, también tenemos a las nueces y las semillas, como las semillas de linaza, de chía y las nueces negras. E incluso los aceites de plantas, como podrían ser la linaza, el aceite de soja y el aceite de canola. Por otro lado, también existen los suplementos dietéticos de omega 3, que incluyen el aceite de pescado, el aceite de krill, el aceite de hígado de bacalao y el aceite de alga. Estos proporcionan una amplia gama de dosis y diferentes formas de consumo del omega 3. En mi caso, yo utilizo el de MyProtein, que si también quieres utilizar el mismo, por aquí debajo te voy a dejar un enlace con un código de descuento del 40%, creo, si no recuerdo mal. Es como está a día de hoy. Así que ya lo sabes, si quieres omega 3, pincha en el link que encontrarás debajo en la descripción y utiliza el código GERARMP. Y ahora estoy seguro que te preguntarás, ostras, pero ¿cuál es la dosis diaria de omega 3? Cabe destacar que actualmente los expertos no han determinado cuál es la dosis recomendada de omega 3, en excepción del ALA. Esas cantidades diarias recomendadas promedio para el ALA aparecen a continuación en gramos, representadas por la edad y el sexo. Y ahora hay otra pregunta interesante de contestar, y es si el consumo excesivo de omega 3 podría llegar a ser nocivo para el organismo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos recomienda no consumir más de 3 gramos al día de EPA y DHA combinados, incluyendo hasta 2 gramos al día proveniente de los suplementos dietéticos. Algunas veces se usan dosis más altas para bajar así los triglicéridos. Sin embargo, cualquier persona que toma omega 3 con este fin debe estar bajo el cuidado de un profesional de la salud, porque estas dosis podrían causar problemas hemorrágicos y posiblemente afectar la función del sistema inmunitario. Los efectos secundarios por dosis bajas de omega 3 la verdad es que no son muy relevantes, pero aún así existen, incluyendo así un sabor desagradable en la boca, el mal aliento, acidez estomacal, náuseas, molestar a estomacal, diarrea, dolor de cabeza y por último la sudoración olorosa. Aunque cabe destacar que llegar a estos niveles de omega 3 sería raro, porque tendrías que consumir prácticamente pescado todos los días y a la par suplementarte externamente de omega 3, por lo tanto es complicado. Y ahora, llegados hasta este punto, solo me queda decir tres cosas más. La primera de ellas es que si quieres otro vídeo hablando de suplementación o cualquier cosa en concreto sobre el entrenamiento, el descanso o la alimentación, me lo dejas escrito en los comentarios. Por otro lado, por aquí te voy a dejar un vídeo que estoy seguro que te va a interesar e incluso por aquí tienes el botón para suscribirte. Y así no te perderás ninguno de estos vídeos que me vas a pedir ahora en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.